Los periódicos del Grupo Yolí publican hoy una interesante encuesta de Metroscopia. Se trata de 4.000 entrevistas sobre las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Es, por tanto, la mayor encuesta que ha realizado hasta este momento un medio de comunicación. Y la situación que plantea para ese 2 de diciembre es la de cierto bloqueo en el Parlamento andaluzo. Me explico. El Partido Socialista de Susana Díaz puede perder entre 7 y 10 diputados. Con lo cual, ganaría las elecciones, pero con un tremendo desgaste. Esto parece que no está en duda. Incluso contando con los indecisos, Susana Díaz ganaría las elecciones. Segundo partido. Ciudadanos. Ciudadanos adelanta al PP. Se coloca en una magnífica posición. Y envía el partido de Juanma Moreno Bonilla a la cuarta posición del Parlamento andaluz. Lo que sería un verdadero desastre. Tanto para el candidato andaluz como Pablo Casado, que está completamente implicado en esta campaña por Andalucía. Adelanta Andalucía, que es la suma de Izquierda Unida y de Podemos, aguanta bastante bien el tiro. Se queda como tercera fuerza en el Parlamento andaluz. Estos tres partidos, Ciudadanos, PP y Adelanta Andalucía, tienen una horquilla cada uno entre 22 y 24 diputados. Primera conclusión. El bloque de derecha, que es la mayoría del cambio, Ciudadanos más el Partido Popular, no suma lo suficiente para llegar a los 55 escaños. No se produciría, por tanto, una alternancia en la Junta de Andalucía. Al menos de momento. Quedan todavía 13 días de campaña y la encuesta apunta que hay un 20% todavía de indecisos. Y segunda conclusión. Susana Díaz necesita desde el primer día a otra fuerza política. Si no, no podría ser ni siquiera investida presidenta. Esa fuerza política parece que es Adelanta Andalucía. Pero Adelanta Andalucía no dice claramente qué querrá. Dice que no quiere a un presidente del PP ni de Ciudadanos, pero la enemistad manifiesta con Susana Díaz es casi legendaria. Por lo tanto, nos encontramos en una situación de bloqueos hasta que sepamos cuál es el resultado final de estas elecciones. Pero como ya digo, quedan 13 días de campaña y algo que apunta a Metroscopia. Hay un 20% de sondeados que va a votar seguro, pero no tiene decidido aún el sentido del voto. Mañana, todos los periódicos del Grupo Yolí publicarán el sondeo con los resultados provinciales. Y ahí veremos cómo en las provincias más pobladas de Andalucía, Sevilla, Málaga y Cádiz, Ciudadanos está a punto de colocarse el primero. Y aquí veremos cómo en las provincias más pobladas de Andalucía. Gracias.